Nos toca ir al pediatra otra vez chicos, así que vamos para allá, ahí está el gordito Así que bueno, vamos para nuestra cita médica, pegamos los teteros acá, ya saben Porque es mucho más fácil, especialmente si tenemos que robar tanto tiempo Así que bueno, vamos para allá, es a una y piquito Ya vamos tarde Bueno, ya nos vamos chicos Este carro definitivamente lo voy a cambiar Así que pronto tendremos carro o no, porque está demasiado apretado y nada cabe Pero bueno, vamos a nuestra cita Una hora y piquito Ya salimos del pediatra, del bebés Vamos a calentar teteros, porque ya le toca comer y todavía vamos a ir a una tienda asiática que está por acá Que nos dijo mi suegro, así que vamos a darle cualita Ya llegamos chicos, ahora esperar a que nos atiendan Mira el gordito ahí durmiendo Dijo que estaba todo bien, todo perfecto, que eres perfecto Que está bello Que es una buena combinación Chinito cubano Bueno, chinito cubano, italiano, español De todo De todo Tiene Make sure this is Which way does this go like this? Así que bueno, vamos a darle comidita Y después a la tienda asiática a ver que tal está Y también hay un Korean BBQ Después vamos a ir a una Y bueno, hoy mi mamá le va a dar su primer bañito al bebé Ya cuando lleguemos a la casa A ver como se porta Tienda a mi cielito Tienda a mi cielito Si es que se deja porque ya sabe como son los bebés Yo, 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 yo Él quiere tetica Él quiere tetica, ven Pero la tetica uno tarda más tiempo entonces Tenemos que hacer diligencias Y miren, ayer Pirito se fue a cortar el secador Ya es un papá de verdad Ahora sí es un papá Falta aquí la barba Pero bueno, nada señores Eso no va a pasar Pero bueno Ya le dimos de comer al bebé Vamos a ir a la tienda asiática Esta que nos dijo mi suegro Queda 10 minutos de aquí 10 minutos, ¿cómo? Mi suegro le dijo la otra vez a Peter Y Peter que no, nosotros ya fuimos No necesitamos ir Y yo como que Mi mamá necesita ir Siempre que se pueda Especialmente porque vivimos lejos No, I don't have to ir Especialmente si vivimos lejos, ¿saben? Entonces nada Vamos para allá Y a ver qué tal Está Miren chicos Este es el lugar Y al frente Está el Korean BBQ Que también dice mi suegro Miren, ahí está Vamos a ver qué tal está Peter se va a quedar con el bebé aquí Miren, este es el Korean BBQ Lo tienen aquí Seguramente es de la misma gente Pero bueno Se ve chévere Vamos a ver qué tal Oh chicos, miren Ya viene lista la boba Ah no Estas no son las bobas Estas son las pearls Que no me gusta tanto Pero bueno Vamos a caminar Vamos a ver My God Chicos Miren Tienen estas tortitas aquí Oh my God Esta tienda está Chicos Lo máximo Mira Peter Sí Está bien Sí Ajá Y miren Este es el huevo salado Que yo hago Pero el mío es con huevito De verdad Pero mira más Con este de pavo Es más rico todavía Mira Pau Este me encanta Pero la otra Compramos dos Y no, no Estaba tan bueno De otra marca Me va a llevar acá Para estar chiquito Mi mamá está viendo aquí Porque Los chinos celebran Un mes De nacimiento De los bebés Y pues necesitamos Comprar para mí Y para Mi sobrina Entonces estamos viendo gallinas Tiene que ser con cabeza Y con todo Wow chicos Me encantó este lugar Así que cada vez que vengamos Buenísimo Porque para Orlando Ya no vamos ¿Saben? Ah bueno En Orlando Vamos a A mi cita médica A mi OB Pero ya después No me va a tocar Y tanto En cambio con el bebé No va a tocar Venir para acá Entonces A mi Mira aquí Tienen pescados Langostas Este cangrejo Que lo quiero probar Eventualmente Cangrejo aquí Vivos Y se ve bien fresquecito Por cierto Oh my God Caracol Que delicia Chicos Wow Y en cuanto estará No dice Pero Uff Definitivamente Mi tienda favorita De todo el tiempo Amé demasiado Y que bueno Que mi sueño nos dijo Porque Si no Nunca hubiese sabido De esto ¿Saben? Pero nada Vamos a seguir viendo Estamos comprando Todo lo que necesitamos Comprar Que sea necesario ¿Saben? Cosas chinas Oh my God Chicos Amo que tienen El Dominic Que me gusta La otra vez Compré este Y es horrible No se lo recomiendo Para nada Y aquí está Mucho más barato Que el otro lugar A donde voy Listo chicos Ya nos vamos Pero todavía Temos que pararnos En Walmart A comprar Otras cositas Chicos Vamos a parar Aquí en Crumble Cookies Porque en T-Mobile Hay Está for free Gratis creo A mi no me gusta Porque son super dulces Pero bueno Están gratis Así que vamos a aprovechar Miren Así se ve Les digo que no tienen Nada así de especial La verdad Es demasiado dulce Para mi Pero bueno Vamos a esperar A que nos atiendan Y aquí están Las galletas Las muestras Pero bueno Vamos a pedir Nuestras galletas Mirenlo chicos Agarramos tres Mi mamá Peter y yo Gratis Por el T-Mobile Gracias Y nos vamos a ir A la casa Chicos Y esta vez Si me traje Mis pompas Para extraerme La lechita Porque ya llevo Cinco horas Y pues Es peligroso Otro chino Ah Otro chino Aquí como que Hay muchas cosas Asiánticas Acuérdate Cómo se llama Que voy a llamar Buffet City Ok maestra Pero ya nos vamos Para la casa Puse mis pompas Acá por cierto Vi un comentario Que me dijeron Un día de esto Vas a mostrar Las chichis Y no es que Vaya a mostrar Las chichis Chicos Pero me gusta Compartir con ustedes Y es lo que les dije Desde el día uno Que quedé embarazada Que yo veo Muchas youtubers Que ellas Nunca comparten Absolutamente nada Y tú te quedas Así como que O sea No sabes nada Saben Y yo quiero compartir Todo esto con ustedes Porque es la realidad Cuando eres mamá Tienes mucha leche Te tienes que sacar Y te tienes que sacar Porque si no te sacas Se te tranca ¿Verdad po? Si Se te tranca Te da más titis Que me dijo mi prima Eso Infección Y todo eso Entonces siempre es bueno Hay personas que Que se llevan Uno manual Pero a mí me gustan Las eléctricas Porque no tengo que estar Prestando atención Ni nada Cambian las manual Tú tienes que estar dándole Así que No es que vayas a mostrar Mis chichis Pero me gusta Pues compartirlo con ustedes Ya me las voy a quitar Chicos Pasado 15 minutos Y no me puedo sacar más Porque ahorita Me está saliendo Como 5 Casi 6 Solamente me traje El biberón este Y solamente le cae 4 onzas Así que vamos a ver Cuántos saqué ¡Wow! Cuántos saqué Están saliendo ¡Wow! No me vas a alcanzar Yo creo 4 onzas Tiene una tetana En una tetana ¡Oh! Tengo 4 onzas En este Chicos Me lo voy a dejar Ahí Sí No sabía Que te trajiste No trajiste Se me olvidó Se me olvidó Traerme otro El grande Hasta que mi mamá me dijo Ya Mo Como es Esa Mo Por eso Salpeo No Pero lo hecha Y me dejó Uno puesto Sí Sí Oh my god Una sola salió 4 onzas Este es así Oh my god Completito Bueno quedó Un poquito No saqué 3.5 Sí Bueno aquí también Queda un poquito Es que le digo Ahorita Me está saliendo Pero lo que voy a hacer Es que me lo voy a dejar Puesto Porque No me cabe más Y bueno ya sabes Que carga el bolsito Este Que es donde cargamos Los biberones Con hielo Bueno esto es especial Para eso Lo que ahora es que No los puedo mezclar Porque cada uno Tiene su fecha Ven miren Va así Ven Está súper chévere Me queda espacio Voy a meterlo así Y aquí saqué Es que este es muy difícil De ver 3.5 también 6 7 onzas Y estaba sacando 5 Todos los días Me está aumentando ¿Verdad? Todos los días Es que va a ser 6 Sí Máquina de leche Peter dice que soy Una máquina de leche Y la verdad es que Hay que ser agradecido Porque hay muchas personas Que les cuesta Que no les sale leche Ni por lo que coman Ni por lo que hagan No producen Y bueno yo agradezco Que mi mamá me está haciendo Todas estas cosas chinas Y Té Y todo eso Y pues Me ha ayudado bastante Y no solamente eso Sino que Si usted viera mi leche La cantidad de grasa Que tiene Es buenísimo Porque eso es lo que ayuda Al bebé Saben A que agarre peso Yo no sé Por qué esta cámara Me ha ponido súper blanco De repente Pero bueno Nada Lo bueno es que me extraje Porque todavía nos hace falta 40 minutos Para llegar a la casa Entonces imagínense Mi mamá le va a dar El primer baño al bebé Así que estamos agarrando todo Mi mamá me lo va a bañar Porque obviamente Yo no puedo mojarme El primer baño del bebé El primer baño del bebé Baby, baby Ay, baby Ay, hija Ay, hija Tengo que cubrir los ojos Así que no tiene agua Pero yo no tengo agua Tiene mucha fuerza Sí, ese es el problema, que él tiene demasiada fuerza. Mira, le gusta el jaboncito. Vamos, para relajarlo, mira. No, hijo, hijo, ya me dio. Ya había todo. Mira, papá. Mira, porque él quiere comer. Y miren cómo le quedó el pelo al chinito. Como el propio chinito. Y tiene el pelo claro, chicos. Lo que pasa en cámara, o sea, no tan claro, pero es castaño. Pero en cámara no se nota tanto. Miren lo que vamos a cenar el día de hoy. Estas son codornices. Uno de nuestros favoritos. Y mi mamá ya tiene aquí la salsa. Qué delicia. Y esto lo estuvimos comprando el día de hoy en el supermercado chino. Ya vamos a comer, chicos. Y te voy a comer lo mismo, pero de gallina. Y mi mamá le hizo la ensalada coreana. Y bueno, ya saben, nuestras godornices. Mira, baby. Y bueno, este vegetal es mío. Mi mamá tiene también la misma ensalada que títer. Y ya el bebé tiene hambre. Sí, señores. Sí, señores. Así que se está comiendo como se dice, baby. Buen provecho. Terminamos de comer, chicos. Ahorita el bebé está descansando. Así que toca aprovechar a bañarme ahorita porque ya a las 8 de la noche, que ya es ahorita. Pero ahorita está relax. Él empieza pues, ya saben, empieza pues con su mamitis y estar pegado aquí. Y bueno, quiero apurarme a bañarme. Y si se preguntan si mi mamá me está hirviendo el agua y me pone jengibre. Y así es como yo me estoy bañando. Yo no puedo pues no lavarme el cabello. Porque bueno, ya saben que tengo demasiada grasa en este cabello. Pero nada, chicos. Así es la cosa. Ya ven, el bebé odió bañarse. No le gustó para nada. Y mi mamá no le pudo lavar bien la cabecita. Y el pelo le quedó todavía como medio grasosito. Entonces ya para su próximo baño hay que volvérselo a limpiar para que se le quite la grasita. Y se le vea bien bonito su pelito. Pero bueno, lo odió. Entonces lo tuvimos que hacer pues, como que... O lo tuvo que hacer mi mamá, mejor dicho, rapidito. Entonces ya vamos a ver cómo será la próxima vez. Yo creo que esto es normal. Yo creo que cualquier bebé odia que lo bañes o que le cambien los pañales. Él a veces, o sea, cuando él está como que lleno, está full, él no llora ni nada. Pero cuando como que tiene hambrita. O mi mamá dice que normalmente cuando ellos hacen número dos, prácticamente tienen que comer otra vez porque se le va la comida. Entonces a veces pues, como que tiene el estómago vacío y llora bastante. Pero a veces tú lo cambias y está súper relajado. Así que bueno, yo creo que es normal en los bebés. En el próximo vlog quiero hablarles un poquito de cómo me ha ido con esto de la maternidad. Porque honestamente no es fácil y pues nada, quiero compartirlo con ustedes. Pero ya para el próximo vlog, si ya ven que ahorita soy mamá, chicos. Y mi hijo requiere de mi tiempo. Y pues no les puedo grabar mucho o a cada rato porque lo tengo siempre pegado aquí. Y entonces me cuesta hacer cosas. Y nuevamente les digo pues, mi mamá me está ayudando con muchas cosas. Yo prácticamente pues, no hago así mucho. Lo único que sí me gusta es como que recoger las cosas, ¿sabes? Como que eso sí, cuando tengo mi tiempo, ayudo a mi mamá en eso, ¿sabes? En recoger ahí las cosas, en la cocina y todo eso. Pero nada, me despido chicos. Me enteré a bañar, a secar el pelo rapidito antes de que mi hijo necesite de su mami. Así que gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos un día más. Gracias por el cariño, gracias por su leyenda mensaje siempre. Como siempre, no olviden comentar aquí abajito. Darme like, compartir el video porque saben que eso me ayudó muchísimo. Y se los agradecerán al fondo de mi corazón. Les mando un beso de mi gente y a donde creen que estén. Y nos vemos en el vlog de mañana. Bye.